Como también lo han hecho Menchi los grandes, como Ellington, Basie, como Herman, es decir, han contribuido a que muchísimos músicos pasaran por sus escuelas, que eran sus bandas, ¿no? Pero Ellington, por ejemplo, es un tipo que justamente alguien le preguntó qué truco tenía para que, digamos, todos estos señores, Johnny Hodges, Cutty Williams, Barney Vigar, y, no sé, todos los que estaban, Loren Brown, y él decía, yo tengo un truco muy sencillo, yo les pago muy bien. Ese era el truco que tenía Duke Ellington. Pero este hombre logró, por ejemplo, que un fenómeno, que era el saxofonista Baritón, Harry Carmi, que además era su chofer, porque viajaban, porque a Ellington no le gustaba viajar en avión, y cuando podían, porque no iba a ir de ahí de Nueva York a California, pero cuando se tenía que mover alrededor, el que lo llevaba siempre es Harry Carmi. Y bueno, y este tipo estuvo con él desde 1927 hasta el 74, hasta que se murió Ellington, y se murió dos meses después. Es decir, él no pudo soportar la muerte de Ellington. Exacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!